El gobierno parroquial de Aloa continúa con su trabajo en bien de la comunidad en un sector del barrio Flor de Chiquiragua. Flor de Chiquiragua se está realizando 120 metros de alcantarillado para favorecer a unas 20 familias. Aquí se puede ver la unidad de las parroquias, pues la gallineta que realiza los trabajos es del gobierno de Cutuglagua. Estamos trabajando con la comunidad ya que el barrio Flor de Chiquiragua, antes corporación, ahora es barrio por lo que ellos han recibido bastante obra pública, tanto del gobierno parroquial, del consejo provincial, en la que hemos pedido al presidente de esa organización que automáticamente ese sector es un barrio. Entonces, ese barrio pertenece al barrio de San Cristóbal, donde ahorita estamos haciendo la terminación de un alcantarillado de 120 metros, que más o menos va a servir para unas 15 familias que tenían todavía sus pozos sépticos y en invierno se les llenaba, se les tapaba, y justo está en la parte alta de Aloa, donde va a traer enfermedades a los vecinos y a los ciudadanos, y hemos ayudado a estas personas para que puedan tener un buen alcantarillado y puedan vivir dignamente. En este barrio está funcionando la cogestión, ¿no? ¿Cómo se está trabajando con él? Correcto. La mayoría de obras del gobierno parroquial es de cogestión, ha dado un buen resultado, ¿por qué no decirlo? Hemos tenido la acogida de todos los barrios, donde estamos trabajando con todos los ciudadanos y ellos son parte del desarrollo. Entonces, ellos saben que la obra pública se puede hacer fácil, con la ayuda de toda la gente que quiere ser parte del desarrollo. Entonces, estamos ya comenzando este alcantarillado y lo terminaremos en dos, tres días. Es un alcantarillado pequeño de 120 metros que lo estamos construyendo. Bueno, nosotros siempre conversamos con la empresa pública, pero vamos a decir algunas cosas que molestan. La empresa pública hace todo lo que puede para ayudarnos, pero no tiene recursos. Entonces, ¿quién es el responsable de esto? Es el alcalde, los señores concejales que no dan presupuesto. Hay obras desde el 2010 retrasadas del Consejo Municipal, donde que ahora todo quieren que haga la empresa pública, pero la empresa pública no tiene recursos, no tiene ni siquiera para la movilidad de las personas, no tiene para dejar a sus empleados en los puestos de trabajo. Ahorita estamos con dos obras y emergentes. Ya viene el invierno, uno es en la quebrada seca, que ya hemos puesto más de 45 tubos de 1.200 y estamos esperando que la empresa pública mande al personal para terminar. Nosotros como gobierno parroquial estamos poniendo todo lo que es el material, pero estamos esperando que ellos vengan y se hagan cargo de la obra, porque si no se hacen cargo vamos a llamar a los medios de comunicación para que sepa la ciudadanía que no están cumpliendo con las obras priorizarias, innecesarias. Ahorita ya viene el invierno y vamos a entrar en grandes conflictos, por lo que baja gran cantidad de agua lluvia por ese sector. Ha sido también importante la colaboración entre los gobiernos parroquiales, en este caso vemos maquinaria del gobierno parroquial de Cotugláhuac. Correctísimo, yo siempre he dicho y públicamente, nosotros entre los presidentes tenemos una buena relación. No hemos hecho un convenio, es una obligación de ayudarnos internamente entre gobiernos parroquiales, como hemos hecho con Roberto, como hemos hecho con Ruth. Cuando ellos han tenido la maquinaria me apoyan, cuando yo igual tengo libre la maquinaria les apoyo. Y esto tenemos que hacer en todo el cantón. Y es lo que debíamos haber hecho con el Consejo Municipal, pero lastimosamente el Consejo Municipal nos ha cerrado las puertas a los gobiernos parroquiales. Pero nosotros, con la ayuda del señor prefecto y la ayuda de todos los compañeros, que somos siete parroquias, estamos listos para ayudarnos el rato que sea necesario.